Bienvenidos a todos de nuevo a otro programa de Mayday, ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, darle a la campanita, suscribiros y en las cadenas nacionales asociadas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, como siempre os digo, pero es que es verdad, me llegan los correos, vuestros mails, también con amigos hablando y surgió el tema de cómo hacer feliz a la persona con la que estás o si te puede hacer feliz o no te puede hacer feliz en una relación. Vamos a centrarnos en las relaciones, ¿vale? Pues yo os digo directamente y categóricamente y de manera drástica, yo no puedo hacerte feliz, tú no puedes hacerle feliz a la persona con la que estás a nivel sentimental, no puedes, puedes hacer que esté a gusto, puedes hacer que esté tranquilo, tranquila, puedes hacer que sonría, pero no puedes hacer que sea feliz, porque tú no puedes hacer que otra persona sea feliz porque está fuera de tu control, está fuera de tu control, tú no puedes hacer feliz a otra persona, porque esa persona tiene que ser feliz por sí misma y tú tienes que ser feliz por ti mismo. Entonces, vamos a ir desarrollando esto. Normalmente, cuando estás en pareja, bueno, yo como siempre me abro con vosotros a nivel sentimental, yo cuando he estado con pareja, porque yo ahora no tengo pareja, aviso a navegantes, porque siempre me lo estáis preguntando, I am not with a boyfriend, I don't have boyfriend, I am not in a relationship, ¿vale? Porque es que le voy a decir a Gabriel que me ponga el faldón, aquí, mirad aquí, aquí, el faldón, se lo he pedido a Gabriel, Gabriel ponme, I don't have a boyfriend, yeah, yeah, and I don't want a boyfriend. Bueno, que no tengo novio, ¿vale? Entonces, seguimos. Cuando yo he tenido novio, yo me he plantado, porque ha llegado un momento, yo soy una persona que tiene mucho carácter, ¿vale? Y en las relaciones, cada uno tiene que ser como es. Ir aprendiendo, eso también es verdad, porque con el paso de los años, tú te vas tomando las cosas de diferente manera, es decir, lo mismo que te ha molestado a los 20, probablemente no te moleste a los 30, seguramente, y si no, analizarlo. Y además, si vais para atrás, os acordaréis, madre mía, por qué tontería, yo me he enfadado, ¿no? En esa ocasión, que hoy en día es una bobada, pero pues con 20 años le das muchísima importancia, o con 15 años le das muchísima importancia, ¿no? Y cuando vas siendo más mayor o más maduro, o has vivido ciertas experiencias, pues dices, menuda tontería. Entonces, yo a mis parejas me planté y les dije, me niego a hacerte feliz, me retiro de hacerte feliz, esa es la palabra, me retiro de hacerte feliz, y se rayan de mí, ¿y cómo esto? Pues porque quiero que tú seas feliz por ti mismo y aparte que me lo demuestres que puedes ser feliz, porque igual no puedes ser feliz por ti mismo, es decir, me estás a mí exigiendo y mendigando tazas vacías de cariño, de atención, de todo esto, y supliendo quizás tus carencias o tus necesidades como persona, y es un problema tuyo, no es un problema mío, es decir, tú estás cenando, porque a mí me ha pasado pedir vino tinto y llegar mi chico a la mesa, sentarse y ¿cómo me has pedido vino tinto? Si tú sabes que yo bebo vino blanco, bueno, pues a ver, me he despistado, es que no me haces feliz, palabras textuales, palabras textuales, es que no me haces feliz, y como esas, muchísimas, por un vino no te hago feliz, porque llegue media hora tarde de la que te he dicho no te hago feliz, porque vaya vestida de azul en vez de verde no te hago feliz, no. O sea, yo no soy responsable de tu felicidad y tú no eres responsable de mi felicidad, yo soy responsable de mi felicidad, de la mía, de la mía, de la mía, de mi corazón, de mi vida y de mi felicidad, yo, yo mismo, porque si yo no me cuido a mí mismo, rara vez lo va a hacer la persona con la que estés, aunque tú creas que es el amor de tu vida, el amor de tu vida también desaparece, al de cuatro años, al de tres años o al de seis meses, entonces, tú eres la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, tú tienes que cuidarte. Luego, cosas que pueden suceder, porque muchas veces pensamos, bueno, tú no tienes la culpa, por ejemplo, de que te haya tocado un padre o una madre con cierto tipo de adicción, que sea alcohólico, que sea adicto a las drogas, obviamente, tú no tienes la culpa de eso, ¿vale? Y lo siento muchísimo por las personas que hayan pasado por esa situación, que debe de ser horrible. Pero es verdad, no es tu culpa, tú no tienes la culpa de tener un padre alcohólico o una madre drogadicta o lo que sea, no es tu culpa, estamos de acuerdo, vale, pero sí es tu responsabilidad salir de ese trauma, buscar la solución y hacer tu propia vida. Esa sí es tu responsabilidad, tampoco tienes la culpa si por lo que sea te has casado con una mujer y te has sido infiel. Claro, eso es matador esto, no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad de aprender de lo que te ha ocurrido, quizá esta mujer no tenía ninguna razón para ser infiel, o sí. Eso es lo que tú tienes que mirar y que valorar. Y después de todo eso, tener la responsabilidad de que tienes que salir de esa situación, aprender de la situación, como bien digo, y salir adelante. La culpa y la responsabilidad no van unidas, o sea, no... Es horrible, pero es verdad, la culpa y la responsabilidad no van unidas. Cuando nosotros tenemos un problema, lo que buscamos es al culpable. Es decir, esta persona que le ha sido infiel, lo que quiere es que lo pague, que le salgan litros de sangre por todos los lados, que lo pague, que lo pase mal, que tenga una enfermedad de no sé qué, que se tire por un balcón, que solucione el problema. Y no, estáis equivocados. Si hay algo que está roto, la responsabilidad es de las dos personas, no es de una persona, da igual de quién sea la culpa. Y en el momento que nosotros buscamos a esa persona que pague por todo, lo que nos convertimos es en el perfil de víctima. Y cuando estamos en el perfil de víctima, de victimismo, seguimos sufriendo. ¿Vosotros creéis que cuando una persona te hace algo y estás en tu casa y estás llorando en tu casa y estás pasándolo mal día tras día tras día sin dormir, con insomnio o teniendo pesadillas con esa persona, y ahora os cuento un caso, adoptáis el papel de víctima y adoptando el papel de víctima seguís sufriendo mucho más de lo que vosotros pensáis, muchísimo más de lo que vosotros pensáis. Porque este tipo de problemas, cuando se juega con el corazón, con vuestro corazón, con el corazón de cada uno, es todo mucho más complicado. Entonces, no es tan sencillo como parece. Entonces, cuando hay cualquier problema, lo que tenéis que hacer es buscar la solución, independientemente de quien tenga la culpa. ¿Qué más da quien tenga la culpa? Si la felicidad es tu responsabilidad, igual que mi felicidad es mi responsabilidad, solucionalo, solucionalo y sigue hacia adelante. Porque que esa persona pague por lo que ha hecho, lo pase mal, se tire por un puente, tú no te vas a encontrar mejor. Es que no tiene ningún sentido. A un chico que conozco, esto es una historia que, gracias a Dios, con las conversaciones de cuatro o cinco horas que hemos tenido, se han ido solucionando. Un chico que estuvo con una chica unos tres años y era una mujer que era infiel por naturaleza. Ya está. Entonces, estaba con él, pero tenía a tres, cuatro más, o cinco, o siete, o doce. Porque era una chica, es una chica que es atractiva, no es guapa, es atractiva, y luego lo que hace es, bueno, consigue lo que quiere de los hombres, básicamente. Entonces, este chico, a ver si no se me salta el nombre, como siempre, este chico estuvo con ella tres años, le impactó desde el primer momento, porque estaba acostumbrado a chicas como más normales, más tranquilas, digamos, esa es la palabra, y se enganchó con ella porque era loca, era kamikaze, era súper alegre, era totalmente distinta al resto de las chicas, pero él lo que quería era una relación estable con ella. Al final, esta chica hizo lo que hacía, que era, esto es como, hay un refrán que es como el que pica, ¿cómo se llama? El escorpión y la rana, ¿no? Que le dice el escorpión a la rana, ayúdame a cruzar el río, y dice la rana, pero me vas a picar, y dice el escorpión, no, no te voy a picar, mentira, claro que le va a picar, porque es su naturaleza, y le picó a la pobre rana mientras cruzaba el río. Entonces, esto es lo mismo, ella era infiel por naturaleza, y le juraba y perjuraba que no le iba a ser infiel, y le fue infiel. Este chico, al final, la dejó, obviamente, de malas maneras, se marchó de casa, y bueno, esta chica ha aparecido cuatro años después en su vida, que es aquí donde llegamos, ¿no? Bueno, la conclusión de hoy, al final, él está en el papel de víctima, entonces yo le he dicho, vamos a ver, ¿ella ha sido infiel? Sí, es su culpa, yo no voy a volver con ella, ahora me está empezando a mandar mensajes, pero él está encantado con que le mande esos mensajes, al final, él lo que quiere es su atención, porque entre todos los hombres que ella puede elegir, le ha escogido a él, eso es lo que él cree, que es lo que le he dicho, te está escribiendo a ti, porque ahora se ha quedado sin novio, es una chica que va enganchando novios, y lo que va a hacer es, bueno, lo que está haciendo es escribir a cuatro o cinco personas más, aparte de a ti. Entonces, él ha pasado noches sin dormir, como si fuera una adicción, como si para él, esta mujer fuera una adicción, que hay mujeres que son así, en realidad son las relaciones las adictivas, y cuando una relación tú la has roto de manera brusca, de manera sin dejarlo claro, es decir, sin decir te dejo, se acabó, de manera brusca desapareces o pasa cualquier cosa, esa relación se vuelve muy especial en tu cabeza y sobre todo en tu corazón, se queda como algo sin acabar, sin terminar, esto es lo que ha pasado aquí, pero aparte de todo esto, él sigue queriendo tener su atención, por eso yo le dije bloqueala, envíale mensaje de a ver qué es lo que quiere, no se enfrenta a nada de eso, no quiere solucionar el problema, se queda en el papel del victimismo, de la víctima. Entonces, si tú te quedas en el papel de la víctima, primero, no vas a solucionar nada, segundo, bueno, que eso es muy bestia, que no se soluciona el problema, que te hace sufrir, que te hace estar en insomnio, y que te hace no tener tu vida habitual, no hacer tu vida normal, te trastoca absolutamente todo. Entonces, cada uno somos responsables de nuestra felicidad. ¿Tú no tienes la obligación de hacerle feliz a otra persona? Cada uno de los dos, por ejemplo, en el matrimonio, cuando nos venden la historia del matrimonio de que somos uno, eso no es verdad. Nosotros en el matrimonio vamos dos personas al altar o al juzgado, son dos personas con dos mentalidades, dos personas físicas, que deciden compartir su vida, pero no se vuelven uno. Tú no puedes cambiar, o adaptarte, o renegarte, o depender de la otra persona. Y tampoco te puedes sentir mal si esa persona no tiene absolutamente todos sus sentimientos llenos. Es que cada persona es individual, cada persona tiene que buscar su felicidad, cada uno somos responsables de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra felicidad. Si tienes un problema, solucionalo, quítate el papel de víctima. ¿Para qué? ¿Y quién más da? ¿Qué más da? ¿Quién tenga la culpa? Solucionalo, porque tu vida y tu felicidad solamente te pertenece a ti. Y ya no me queda tiempo, como siempre, así que nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, darle a la campanita, suscribiros, Instagram también, escribirnos al mail, que estamos recibiendo muchos correos, escribirme a mí también, si queréis, en los perfiles, en Facebook, en los perfiles personales, donde queráis. Estamos a vuestra disposición, como siempre. Y nada, pues yo me voy con mis amigos, que también, pues eso, ¿qué hago yo los viernes? Pues marcharme por ahí. Un beso muy grande. Un beso muy grande. ¡Gracias!